Presidente, estos foros, déjeme primero decir que estos foros son un escenario fundamental para poder identificar aquellas personas que no solo quieren, sino que tienen las condiciones para llevar las banderas del partido en las locales, en las locales. Usted ha sido un ejemplo a lo largo y ancho del país desde mucho tiempo de abrirle los espacios de participación a los ciudadanos. Entonces me parece muy importante que no se agote hoy para que puedan salir quienes de ustedes quieren ir a ser ediles, concejales de sus municipios, participar en la lista de la asamblea y por supuesto participar en las alcaldías de algunos municipios. Yo tengo que decir que aquí hay gente maravillosa, aquí hemos tenido en el diputado Durguez un buen ejemplo de trabajo con las comunidades y de debate en la asamblea. La gran mayoría de los concejales que yo los conozco, aquí está Rodolfo, Edwin Nelson, está Felipe de Dos Quebradas, los demás concejales en su municipio se han destacado también por el trabajo. ¿Qué veo yo ahora mismo? Que aquí hay que sumar. Somos pocos, no estamos derrotados, nos fue mal que es diferente, pero no estamos derrotados. Tenemos un partido con una institucionalidad, tenemos el ánimo de ayudar a transformar las realidades de esta región, tenemos gente que quiere seguir trabajando, tenemos jóvenes que quieren seguir aportando y ven en el partido la oportunidad de ese contrapeso. Por eso yo les digo, comencemos desde ya a identificar en cada uno de los 14 municipios de Rizaralda quienes quieren y quienes pueden aspirar al consejo, a la asamblea y en el caso de Pereira a los ediles. Desde ya estamos a un año del proceso electoral. Creo, presidente, que hay que fortalecer los comités departamental y nacional con personas que no solo estén dispuestos a ayudar, sino que tengan feeling político y que estén presentes permanentemente con la ciudadanía. Hacer política es difícil, pero en este momento no puede ser difícil porque lo que necesitamos, como decía el representante Juan Espinal, son personas que estén dispuestos a que nosotros en las próximas elecciones del año 2023 ganemos unos espacios superiores a los que tenemos hoy en las locales. Ese es el gran reto. No tenemos presidencia, somos oposición, pero podemos lograr espacios a nivel local con un trabajo serio y con un trabajo comprometido. Yo no puedo terminar sin pensar en lo que el partido ha hecho también por Rizaralda. Además de haber sacado congresistas, diputados y concejales, este partido se ha preocupado por el paisaje cultural cafetero. Dos leyes de protección del paisaje cultural cafetero. Sacamos la ley de Guadua. Hoy el país tiene un marco normativo para que el desarrollo de la Guadua en toda esta zona sea una realidad. Autoría mía ponente el senador Alejandro Corrales. Y además de ello, aquí se ha trabajado con leyes del partido para fortalecer las emisoras, tanto comunitarias como comerciales. Autoría de ellos cuando estaba en una situación económica difícil, pero también del partido, la ley para el transporte mixto rural. O sea, son también muchos los logros que el partido ha tenido y dos que a mí me preocupan. Oí que el gobierno del presidente Petro quiere reducir el presupuesto del hospital de cuarto nivel. Esa fue una gesta donde nos unimos todos los partidos y movimientos para que Rizaralda y el eje cafetero tengan un hospital de alta complejidad, 600 mil millones de pesos. No podemos dejar que esos recursos se los quiten al eje cafetero, que no es a Rizaralda, es al eje cafetero. Segundo, la plataforma logística del eje cafetero parada, cuando este era un sitio que iba a permitir precisamente mover las actividades productivas de la zona. Hay que seguir luchando por ese proyecto. Tercero, nosotros no le podemos bajar la guardia, ya lo decían aquí, con el tema en materia tributaria, lo dijo el senador Miguel y lo dijo el ex senador Corrales, de el impacto que está teniendo, eliminar el monto presunto que había en materia de costo para los caficultores. De por sí tenemos una caficultura que está disminuyéndose aquí. Si le quitamos esos incentivos, pues se va a afectar. Cuarto tema que es fundamental en esta zona, lo dijo Durguez, predial. Inaceptable el aumento del predial en Pereira y en varios municipios de Rizaralda. Aquí, predios que tuvieron el 400%. Nosotros fuimos autores como centro democrático liderado por el senador Ciro Ramírez y por el representante Oscar Darío Pérez, una ley que les pone tope a esos aumentos de los prediales. No ha pegado en esta zona. Esto está golpeando a muchos de los hogares. Y así podemos listar otros temas como los que aquí se dijeron por mencionar lo que afecta al microtráfico. Entonces, yo sí creo que en el discurso de nuestros candidatos, en los mensajes de nuestros candidatos, tienen que tocar temas tan estratégicos como seguridad, como lucha contra la corrupción y recuperar el civismo en una ciudad como Pereira. Las mayores obras de Pereira las hicieron de manera cívica y eso se perdió y hay que volverlo a recuperar. Yo dejaría ahí diciéndoles que seguimos trabajando por el partido con lo poquito que tengamos, pero no nos desanimemos. Acuérdense, lo último que uno puede perder es la esperanza. Y en política hay ciclos. Hoy no estamos en el poder, pero dentro del próximo año tenemos que recuperar el espacio perdido. Gracias.